y los otros contigo la rompe esa boca para que no digas más idioteces y ahora y y y ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué pasó? ¡Aaah! ¡Deja-me! ¡Aaah! ¡Derá-lo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué pasó? ¡Ky es! ¡No! ¡ МУЗЫКА ¡Aaah! ¡Uh! ¡Aah! ¡Aaah! ¡Aah! por ti ¡Vaya a mi pierdo! ¡Ayúpera! Eso me hace demasiado pronto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No! Vienes frente a tus ojos al guerrero más poderoso. ¡No tienes que bravo! ¡No tienes que bravo! ¡No tienes que bravo! ¡Así es el momento de absorberte! ¡Tan fuerte sería! ¡Ayúpera! Más vale que te prepares, imbécil. Más vale que te gusta, imbécil. Más vale que te gusta, imbécil. Más vale que te olvides. Más vale que te gusta, imbécil. 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 Más vale, imbécil. Más vale que te gusta, 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 imbécil. ¡Eso que no olvidarás! ¡Acabaré contigo! ¡Esta vez no fallaré! ¡Debo de matar con esto! ¡Recibe el poder de la bola libertad! Todos los terrícones no sirven para nada.